Unixir No he sido un santo, me he portado mal Fuera de tu mundo me he ido a explorar A esperar el sol en otras camas sin detallar No hables, déjame terminar Quiero esta vez poder confesar Que te he fallado y es conmigo tu voluntad Tocando otro cuerpo, besando otra boca Descubrí cuanto me equivocaba Y que como tú no hay otra, no hay otra Tocando otro cuerpo, besando otra boca Descubrí cuanto yo te amaba Y que como tú no hay otra, no hay otra Sé que piensas que estoy loco y no tengo remedio Que para lastimarte no tengo freno Si fue así, pero me arrepentí Ya me di cuenta que hace tiempo tengo Que andaba buscando y no supe verlo Y la verdad es que sin ti que sería de mí Sé que duele, si te traiciona ¿Qué más tú quieres? ¿Qué más tú quieres? Se puede acartonar si se quiere Y este tonto por ti se muere Tocando otro cuerpo, besando otra boca Descubrí cuanto me equivocaba Y que como tú no hay otra, no hay otra Tocando otro cuerpo, besando otra boca Descubrí cuanto yo te amaba Y que como tú no hay otra, no hay otra Yo no soy hermano, soy infiel enamorado Sé que duele, si te traiciona ¿Qué más tú quieres? Se puede perdonar si se quiere Y este tonto por ti se muere Sé que duele, si te traiciona ¿Qué más tú quieres? Se puede perdonar si se quiere Y este tonto por ti se muere Tocando otro cuerpo, besando otra boca Descubrí cuanto me equivocaba Y que como tú no hay otra, no hay otra Tocando otro cuerpo, besando otra boca Descubrí cuanto yo te amaba Y que como tú no hay otra, no hay otra Yo no soy hermano, soy infiel enamorado No, no, no soy hermano, soy infiel enamorado De la rosa Célula music